Vamos a seguir y vamos a seguir hablando del ultimátum de Puigdemont a Sánchez. Si no es presidente le echarán de Moncloa, si no es presidente le echarán de Moncloa. Me dice esta noticia, dice el de Junts va por todas y ha hecho llegar al presidente. Tiene los días contados si él no consigue la generalidad. Según ha sabido, es diario de fuentes cercanas al de Waterloo. Los peores temores de Pedro Sánchez y sobre todo de Salvador Illa se han confirmado. Y además han sido el propio Carlos Puigdemont quien ha dado orden de que el mensaje se trasladara nítidamente al presidente del gobierno para que no se lleve ningún engaño. Y Sánchez sabe, por experiencia propia, que Puigdemont cumple sus amenazas. Una amenaza que no puede ser más concreta y directa. Quiere ser presidente de la generalidad sí o sí, más allá del resultado que obtenga las elecciones. Y si para lograr lo necesario que Salvador Illa le dé sus votos para ser investido, tendrá que hacerlo porque si no le va a resultar imposible apoyarle en Madrid. En Román Paladino, si el de Waterloo no llega al Palau de San Jaime, Sánchez saldrá del Palacio de la Moncloa. Para empezar, el presidente del gobierno se quedará sin los votos de los siete diputados de Junts, que el gobierno lidera, en este caso lidera la señora Miriam Nogueras. Por cierto, esta señora que tiene esa mandíbula prominente, no sé dónde la habrá sacado. Mejor es familia del señor Azcapuente. Porque es que, no sé, el eslabón perdido del hombre de Atapuerca, porque en vez de ir mejorando la raza, amigos, hay determinados políticos que la empeoran. Tenemos con nosotros a don Fran Simón. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí, como siempre. Bueno, vemos que hay un ultimátum de Puigdemont a Sánchez. Si no es presidente, esto es una exclusiva de Esdiario, si no es presidente, tú te vas de Moncloa. Si yo no estoy en el Palacio de San Jaime, tú no vas a estar en el Palacio de la Moncloa. Le ha dicho abiertamente, me da lo mismo lo que saque Illa, me da lo mismo. O sea, me tienes que votar como presidente. ¿Cree que esta amenaza la llevara hasta su punto final Puigdemont y Sánchez accederá? Yo creo que sí. Yo creo que las probabilidades de que se bajen los pantalones Sánchez una vez más están ahí. No creo que tenga ningún problema en hacerlo Sánchez, como ya se ha notado y se ha visto que lo ha hecho otra serie de veces. Entonces, yo prefiero usar ya el punto irónico de Jesús Ángel porque si yo fuera Puigdemont pediría que me nombrasen, no sé, Papa o alguna cosa de estas, ¿no? O Cardenal de Mérito, en fin. Y que me pontifiquen, porque ya es lo que le falta, ¿no? Cuando un tarado como estos, que ya es un tonto a las tres, piensa que... Pero lo piensa porque lo ha logrado, chantajeando España, ha logrado tener todo lo que quiere, ¿qué es lo que le va a parar? ¿Qué es lo que le va a parar? Si Sánchez le va a votar, si es que Sánchez le va a decir que sí. Es mucho menos que él sea presidente de la genialidad, es mucho menos grave que la amnistía. Y Sánchez le ha aprobado la amnistía. Le ha aprobado la amnistía. Sí, que la apoye es algo fácil. Yo lo que creo es, ¿dónde está el límite? ¿En que la apoye? No, el que la apoye, dalo por hecho, Jesús Ángel. O sea, es decir, no va a tardar ni 10 minutos. Aquí hay un problema, bueno, hay dos. Primero, vamos a ver cómo se presenta él aquí físicamente. Es decir, necesitas un DNI. Cuando te presenten el DNI, en Europa me consta que hay gente, y no son ni del PP ni del PSOE, que van a pedir que ese señor se le encarcele. Entonces, porque esto, la ley es la ley. Al final, la ley es la ley. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay algo peor. Hay algo peor. Que es la independencia. Que quieren hacer un referéndum de independencia. ¿Llegará Sánchez hasta ahí? Probablemente sí. Porque como no tiene principios, pero desde luego no es lo que quiere la mayoría de los catalanes, y por supuesto, la mayoría de los españoles. Gracias. Gracias. Gracias.